Con varios objetivos, Olimpo partirá hoy hacia la ciudad de Buenos Aires, donde el sábado por la tarde va a enfrentar a Villa Dálmine, en la localidad de Campana. Un partido que será el último de esta instancia de la B nacional, de este primer tramo, en el que el aurinegro está en mitad de tabla, pero que en los promedios está último. Va con varios objetivos, uno de ellos, salir de la zona de descenso. El segundo, ganar por primera vez en condición de visitante, fuera de lo que es de Bahía Blanca, obviamente. Estamos hablando de visitante, y el tercero, cerrar el año con una sonrisa, porque luego de ese partido, el del sábado ante Villa Dálmine y Olimpo, estará de vacaciones hasta los primeros días del mes de enero. Hablamos con uno de los titulares que tiene Bonchur, habitualmente en su equipo, con Bruno Díaz. La verdad, haciendo un análisis de lo que fue el partido, fueron dos tiempos totalmente diferentes. En el primer tiempo creo que anduvimos muy bien, logramos manejar el partido por momentos, tuvimos varias situaciones, no las pudimos concretar. Por ahí, si nos íbamos dos a cero al entretiempo, creo que no estaba mal. Y el gol muy tempranero en el segundo tiempo de ellos, cambió totalmente el partido, como nos había pasado el partido anterior también. Chau puede mostrar unos tres puntos. ¿Qué han hablado ustedes para lo que se viene? Sobre todo, imagino que será un cierre año diferente si pueden ganar por primera vez en Campana, ¿no? Sí, sí, sabemos que no podemos dejar pasar más tiempo ni más chances. Es una linda oportunidad para terminar bien el año. Sabemos que si ganamos, pasamos a algún equipo. También, obviamente, que esperemos que se nos den algunos resultados. Pero bueno, es una cuota pendiente ganar de visitante y espero que se nos dé. Me siento cómodo. Siempre me ha tocado jugar con compañeros que me han hecho sentir cómodo también. El tema de comunicarnos dentro de la cancha y todo. La verdad que el grupo también ayudó mucho. ¿Qué han visto de Villadarmi, eh? ¿O lado? Sí, no. Hemos trabajado en la semana en base a lo que ellos juegan. Hemos planteado el partido también en base a la formación de ellos. Sabemos que es una cancha grande. Ellos vienen de empatar en Brown también y de ganarle al puntero la fecha pasada. Y sabemos que no va a ser nada fácil. Gracias.